¡Libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Libertad, libertad, libertad, detenidos por luchar! ¡Contra su represión, nuestra solidaridad, contra su represión, nuestra solidaridad! ¡Su represión no nos amedrenta, la historia se escribe con desobediencia! ¡No estamos todas, falta las presas! ¡Ni se os quiere, ni se os necesita! ¡Libertad, libertad, libertad! Eh, eh, eh. ¡Suscribete! ¡¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Es un pentaco! ¡Un pentaco! ¡Por qué le me acompaña el manco, ¡Nosotros no hemos hecho nada! ¡No hemos hecho nada! ¡Qué hacéis! ¡Qué hacéis como Camila! ¡Qué hacéis como Camila! ¡Viva el sol! ¡Viva el sol! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Data enida! ¡Facultar! ¡Libertad! 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 ¡Una presión a la familia sexual! Mi novio salía del metro, le estábamos esperando y ya venimos para acá, estamos mirando, solo mirando lo que pasa y empiezan a pegar a una mujer, cuando no les han hecho nada, que no les han hecho nada y ya no lo veo normal y de repente ya pues yo viendo cuando pegaban a la mujer pues la policía, les ha pegado la policía y en cuanto he visto que la he pegado pues yo he dicho que no había derecho a hacer eso, ya han venido, me han pedido el DNI, no sé qué y a mi novia ha dicho que no les dé nada porque no había hecho nada más que decir la pura verdad y nada, han venido, han cogido a mi novio, ¿cuántos eran? ¿cuántos eran? ¿cuatro o cinco? contra el suelo, forzándole es que venía mi novio de trabajar, nada, no estábamos en la concentración, estábamos ahí pues esperándole en la boca del metro y nada, pues claro, estábamos aquí esperándole pues mirando nada más y se le han llevado, a mí han llegado, no me ha empujado, que venía de otro lado, no sé por qué me ha empujado porque es igual que, no sé, se lo han llevado detenido, y a ver ahora, a ver qué pasa no sabemos a dónde, porque no, ya que de moverse en batería no se sabe mi número ni me dejan darle el número me han dicho que me calle, me han empujado y se han ido, así es la policía, de aquí, ya está